¿Te crees muy Gossip? ¿Me tomas el pelo? Pues lo puedes ser aún más con uno de estos deslumbrantes sets de cristal. ¿Cómo? Tuitea el hashtag que verás en pantalla durante la emisión del último episodio y podrá ser tuyo. Pareces una princesa. ¿Te vas a perder el último episodio de Gossip Girl?